hoy te voy a enseñar cómo posponer un correo ya programado vamos a programar uno como ejemplo para que veamos vamos a buscar el correo del destinatario voy a difuminar todos los correos por motivos de seguridad vamos a poner a youtube como ejemplo como asunto y el mensaje será hola vamos a programar nuestro correo le damos a programar vamos a elegir que se envíe hoy a las 2 y 40 programamos nuestro correo en la bandeja de programado vemos que tengo dos correos pero el primero es que quiero que presten atención al que dice 2 y 40 entonces vemos aquí que ese archivo eliminar o marcar como leído pero en la parte final dice posponer entonces le damos elegimos la fecha que vamos a posponer si queremos elegirlo otro día podemos hacerlo o ese mismo día a otra hora en el caso mío vamos a ponerlo como ejemplo un día después le damos a guardar y vemos que se dice se propone se propuso la conversación esta hora no cambiará por lo que he visto en los correos que programado pero si funciona y si se posponen los correos podemos actualizar para que vean no cambia la hora pero si se pospone porque si le damos donde dice posponer vemos que dice dejar de posponer porque ya está programado para otra hora es cuanto a este vídeo muchísimas gracias